¡Vamos! 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 Tu voz en este corazón Luz dirás ¡Adiós te pido! ¡Adiós te pido! Mis ojos se despierten Con la luz de tu mirada yo Que mi madre no se muere y que mi padre me recuerde Que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas Que mi alma descanse cuando te amarte Y trate, adiós te pido Y soy tu mamá sentida para darme Y mi corazón pero entregarme Y soy tu mamá sentida para darme Y el chulo para siempre yo quedarme Un segundo más de ti, adiós te pido Si me muero sea de amor, si me enamoro sea de vos Que tu voz sea de mi corazón, tú nos dirás adiós te pido Si me muero sea de amor, si me enamoro sea de vos Que tu voz sea de mi corazón, tú nos dirás adiós te pido Si me muero sea de amor, si me enamoro sea de vos Que tu voz sea de mi corazón, tú nos dirás adiós te pido Muchísimas gracias a los evangeles, que Dios los bendiga, gracias 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 Gracias